Vamos a otro tema, vamos a un tema distinto, miren, han detectado, a ver, déjenme, cambio la imagen, han detectado un asteroide que sería capaz de impactar con la Tierra y calculan cuánto lo va a, cuándo va a suceder. Esta es la primera ocasión en la que sí parece ser, aseguran que es un asteroide que sí podría tener la posibilidad de pegar a la Tierra. Por suerte no es ni mañana ni el próximo año, o sea, falta un ratito, tampoco tanto. La Agencia Espacial Europea, la ESA, que es como la NASA, pero en Europa, han estado también avanzando mucho en la detección de este tipo de problemas, de posibles asteroides. De hecho, ya hicieron en conjunto con la NASA un proyecto en el que, pues, van a intentar hacer una especie como de defensa contra cualquier tipo de asteroide que pueda impactar en la Tierra. Se espera que después se unan otros organismos a nivel mundial para ayudar a este proyecto. Rusia está haciendo un proyecto también por sí solos y así, ¿no? Pero se trata de un asteroide que se detectó este año, es un asteroide nuevo, no se sabía de él. De hecho, como ustedes saben, los asteroides siempre tienen el nombre del año al principio, del año en que se descubrió. Por eso siempre los asteroides es el asteroide 2007-E3-4-1 o así, ¿no? Bueno, este es el asteroide denominado 2019-SU-3. El asteroide denominado 2019-SU-3 tiene un diámetro de 14 metros peligroso y está entre la lista de riesgos según publica la misma ESA. Según ellos, han clasificado que la probabilidad, la probabilidad de impactar con nuestro planeta todavía no es tan cierta. O sea, está analizándose, pero podría ser que el 16 de septiembre del 2084, 16 de septiembre del 2084, este pase a una distancia muy mínima. Cualquier microfalla de cálculo, pues podría estar impactando en la Tierra. Se cree que pasaría a 9.700 kilómetros. O sea, nada. Nada. Más o menos la distancia de México a España. O sea, una distancia mínima prácticamente pasaría, pues, por la atmósfera, digamos, ¿no? O sea, pasaría muy cerca de la Tierra y esto, pues, genera evidentemente una preocupación. Evidentemente esto, pues, es por lo menos la primera ocasión en la que podríamos a lo mejor tener un asteroide lo suficientemente cerca como para generar un riesgo y que haya sido detectado con tiempo. Insisto, podrían venir otros riesgos, eso no se sabe hasta el momento, se sigue viendo hacia el espacio. Puede haber asteroides que estén bajo zonas no visibles todavía y que estén directito a la Tierra, que vengan directito a la Tierra. Pero esta es, por lo menos, la amenaza más realista, más próxima y es para el 16 de septiembre del 2084. Échenle ustedes cuántos años faltan para eso, pues, habrá algunos que estarán vivitos o estaremos vivitos o habrá otros que no tanto, pero, pues, falta un rato todavía, ¿no? Falta un rato por ahí para este fenómeno, insisto, pues, las posibilidades de las más certeras que hay en que pudiera impactar a la Tierra. Por otro lado, déjenme, pues, este, platicarles de lo que viene para el clima el día de mañana.